No me puedo ir, no puedo escapar, se me ven por los ojos... Y estamos en el pabellón de los Borges con el video de la serie, Alex y Anzio. ¿Cómo estás, Javi? Que estoy muy ansioso por ver la serie. Estoy como loco, estoy como loco, queremos todos ver más. Sí. A ver. Contame. No, vos contame. ¿Qué querés saber? Contame todo lo que me puedas contar. Más intensa que la primera, que la segunda, ¿qué nos vamos a encontrar en esta nueva temporada? Vamos a... Tenemos más de los Borges, bastante más de los Borges. Estamos como muy focalizados en la historia de los hermanos, lo cual es muy interesante porque son dos actores del carajo que se sacan chispas todo el tiempo. Hay mucha acción, mucha adrenalina y poder continuar la historia de estos dos personajes acá es casi como el cómic de los Borges. Total. Ale, hay mucho, mucho fan. Sí. ¿Crees que esta serie va a dejar a los fans muy contentos? Yo creo que tiene muchas cosas que están esperando y tenemos varias sorpresas con las que se van a enganchar y que les van a gustar. Bueno, en la primera y en la segunda temporada vivimos momentos de acción, de amor, de violencia. ¿Va a suceder esto a lo largo de la temporada o en cada capítulo va a haber un ingrediente puntual? Vamos a tener muchas de esas cosas a lo largo de todos los capítulos y cada capítulo tiene algo particular que hace que el capítulo vaya adelante que lo vuelve muy emocionante. Ale, sin contar mucho, hay personajes nuevos. Hay personajes nuevos. De los personajes nuevos, sin decir puntualmente qué. ¿Hay alguno que cuando lo leíste dijiste, uh, esto me encanta? Quiero contar esta historia. Bueno, sí, tenemos, hay varios. La vida del vínculo de la familia, del personaje que hace Toto, que es una nueva adquisición y que está muy bien lo que está haciendo. Estamos muy contentos. Cómo ese chico se vincula con este mundo tan diferente a su vida, eso es muy interesante y está bueno. Teníamos ganas de contar un poco de eso. Teníamos ganas de ver qué le pasaba al personaje de Martina, cómo volvía, cómo atravesaba el final de la temporada pasada y cómo estaba ahora. Eso también nos gustaba, ver qué pasaba con este personaje, cómo llegaba la primera temporada. Así que eso también va a estar muy bueno. Y yo soy fan de los Borges. A mí se me enojan todos, pero yo soy muy fan de los Borges. Disfruto mucho de las escenas con ellos. ¿Has us 21 también? Sí, olvídate. Pero a mí me pasa algo con los Borges que el vínculo de los hermanos, el vínculo familiar me atrapa. Lo disfruto mucho. Y cuando se cruzan con la Sub-21 es espectacular. Ale, la factura técnica de la primera temporada y de la segunda fue impecable. En esta tercera, no sé, sucedió algo, le pusieron un algo más a vos desde tu lado, también desde la visión de director. Yo creo que somos el mismo equipo de trabajo de la primera a la segunda temporada y ahora en la tercera también. Y creo que todos fuimos creciendo con la serie y eso nos fue obligando unos a otros a dar un poco más, a exigirnos un poco más. Y en esta tercera temporada está todo el mundo sacándose chistos. Caliente como Largo. Sí. Me encanta. Y pará, contémosle algo, porque en el capítulo 4 pasa algo, ¿no? En el capítulo 4 hay un personaje que ingresa que es fundamental para la historia. Que soy yo, chicos. Que Jai Ponzo. Que no lo van a poder creer. Que viene a participar del Marginal, se lo merece. Sos un gran amigo y un fiel seguidor. Desde la temporada uno que soy un seguidor. Y agradecemos siempre todo el apoyo que nos das, así que bienvenido al Marginal. Bueno, chicos, con la gente de Contar van a poder, por supuesto, disfrutar los episodios también. Sí, obvio. Y toda la previa y la post, porque estamos preparando muchos contenidos. Así que, qué bueno. Gracias a vos y seguimos viendo, seguimos recorriendo San Onofre con los protagonistas del Marginal. Gracias a ustedes, chicos. Si te gustó este video, dale like, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a mi canal.